Tiene la música de los Juegos de la Cámara 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 de la Cámara. ¡Vamos! ¿Ustedes son contendientes? ¡Ay, disculpame! Nosotros somos muchos famosos aquí, los famosos... ¡Vamos pues! ¡¿Qué? ¿Lo cantaste? ¡Nosotros somos los contendientes! ¿Qué pasó? ¡Claro! ¿Viste que eran famosos? Nosotros sí. Sí, porque ahorita tenemos récord nosotros de irle ganando a los famosos en cualquier cosa que jugamos, entonces... ¡Ah, pues eso lo vamos a ver luego! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Si vas, ven! ¡Venga, la vuelta! ¡Es que el fútbol se acaba de dar el borde! ¡Todo übernete ahora! ¡Venga, Rec! ¡Sí, va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si fourto por ahí, w fourto por ahí, w fourto por ahí! ¡Eso enough, guapa! ¡Ahí ya! ¡Venga, monga, mira y mira! Pasa de así, de calidad. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidao. Venga, venga. ¡Vale! 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 ¿Qué tú crees, Murthy? ¡Vamos bien, vamos bien! Creo que podemos hacer buenos puntos. Pendiente. Gole, gole, gole. ¡Vale! 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 ¡Eso es mi flow! ¡Vale! 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 ¡Lo metas! Eh! Gac changed ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve, ve! ¡Vale, ve, ve! Venga. Venga. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¡Oh! Muy fácil, muy fácil. Vete, 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 vete. ¡Gabry! 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 ¡Ah, bueno! Venga, venga. Vete otra vez para que tú veas. ¡Gabry! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tengo esto ¡Madre! ¡Sáquenlo! ¡Te lo dije! Te lo envié por WhatsApp que lo saca ¡Uy! ¡El puntero aquí! ¡Eri, está asustado! ¡El puntero! ¡Sal jugando, sal jugando! ¡Un cuatro! ¡Y! ¡Cuidado! ¡Está buena, está buena! ¡Sigue, Juanos! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Gallo, gallo! ¡Esta, pego! ¡Esta, pego! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Voy a coger ronca! ¡Que ronca, ronca! ¡Y se fue culpa mía! ¡No, no! ¡Fue culpa mía! ¡Tranquilo! ¡Vamos a perdonar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a ponerle! ¡Este... ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Hace tiempo! ¡Pero saqué como quiera o mueve con la mano! ¡Prim! ¡Prim! ¡Como sea! ¡Saque como sea! ¡En el piso o con la mano! ¡Como quieran! ¡Vete, Jomal! ¡Prim! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Hey! ¡Hey, prohibido abrir las piernas! ¡Va, botón! ¡Ayuda! ¡Va, botón! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, que tú no puedes hacer algo tanto! ¡Estáme quieto! ¡Era tan lejos, eh! ¡Lleva! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Ey! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Lleva! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Atrati, atrati, atrati! ¡Venga! ¡Shoot, shoot! ¡Uh! ¡Vamos, Lula! ¡Corner, corner, corner! ¡Corner, corner, corner! ¡Tiro de esquina! ¡Una más! ¡Tranquilo! 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 ¡Fuerta calle, mene! ¡Fuerta calle! ¡Uh! ¡Ah! ¡Otra más! ¡Espérate! ¡Después se pierde! ¡Se pierde! ¡Se pierde, se pierde rápido! ¡Confía! ¡Vamos, Juega! ¡Juega, juega! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vámonos! ¡Hé! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey,y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escopeta! ¿Qué le queda? ¿Cuánto va? Pero no lo llevas. Tienes que llevarlo, papi. ¡Bien, lindo! ¡Cuidado, no lo complices! ¡Bien, lindo! ¡Bien, lindo! ¡Uy! Aparece. Aparece. ¡Rodando gallina ahí ya! ¡Está robando gallina! ¡No te veo que voy! ¡Bien! Hice uno y me voy para atrás. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! ¡Bien, abril, abril! ¡Uy, uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Entra, entra! ¡Juega, juega, juega! ¡Vamos, estoy en el medio! ¡Atrás! ¡Pum! Papi Vamos a activar, vamos a activar ¡Dale, Bobby! ¡Vamos, Bri! ¿Ahora que damos? ¿Estás virado? No, sabes que no ¿Celebras más los de ellos que los de nosotros? Esteban, Esteban ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué buena jugada, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero! ¡Ey, y.y.y.y.y.y! ¡Ohh! ¡Lo he hecho a sucio! ¡Bien, bien, bien! ¡Me dan a Gull Pup que salga uno! ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien! ¡Está vivo! ¡No lo regalamos arriba, estamos andando bien! ¡Venga! ¡Dotamaco ha tenido! ¡Va bien el caballo! ¡Va bien el caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuido! ¡Fui! 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 ¡Va, va, va! ¿Estás fuera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás tranqui? ¡Ah sí! ¡Qué es eso! ¡Fuck me! ¡There es no venir aquí! ¡Eres un poco de referencia! ¡Eres un poco de referencia! ¡Eres un poco! ¡Eres un poco! ¡Ah! ¡Eres un poco de referencia! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Mateo! ¡Por eso no te salen! ¡Hala, nene! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Ah! ¡Bien, multibus! ¡Ven! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para la isla! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Toni! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, Jaime! ¡Sí, Jaime! ¡Falta! ¡Atención! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Push! ¡Ey, ey! ¡Bravo, ahí arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tienes dos, tres, dos! ¡Ey! 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 ¡Bien! 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 ¡Abre, Alan! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, Abre! ¡Abre, Abre! ¡Abre, Abre! ¡Abre, Abre! ¡Bien! ¡Bien, y el cambio! Venga, 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 mira a Garly, mira a Garly. No, 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 no. Para que aprendan. El cambio es Mateo, lo estoy diciendo, el cambio es Mateo. ¿Cuánto va? El cambio es Mateo, yo lo estoy diciendo, el cambio es Mateo, no sé. ¿Cuánto va? Dos dos. Está bien pero tiene que meter los goles ahí. Dos dos. Se está sintiendo la presión de su 21, gracias. ¡Vamos! Vamos ya, tres. Se ha acabado el chiste. Papi, ya se lo estoy diciendo. Papi, tienes que buscar a la más a Carly. Espera, Carly, tienes que buscar a esta mano. Papi, no hay confianza en Carly Roque. Papi, yo no se la paso, pero yo no sé. Lo van a mandar a la bola. Están asustados. 1-0, vamos ganando. Búscale, Pito, búscale, Pito. Voy, Pito. ¿Vas atrás? No me iré nunca. ¡Van atrás, pon él, pon él, pon él! ¡Van atrás, pon él, pon él! ¡Bien, carajo! ¡Mándalo! ¡Van atrás, pon él, pon él! ¡Вíjate Cristo, por favoredorowie! ¡Sí, son! Vámonos! ¡Van atrás! ¡Van atrás! ¡Oh! 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 ¡Dere! ¡Oh, Dios! ¡Claro que clase de coche tenemos! ¡Está con la cosa cabrón! ¡Buen, doloroso, doloroso! 1-0 ¡A verano! ¡Buen, duele, duele! ¡Se mete a uno! ¡Eh! ¡Elo es lo toso! Ay, voy a levantar. Voto, voto, voto. Vamos, ¡voto, voto! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Bien! El tercero. Mucha calidad. mucha calidad 2-0 celebra la que tú eres de ellos 2-0 vamos a meterle vamos 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 ... 3-0 ... ¡Ay! 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 ¡Sorry, Bree! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, Bree! ¡Sí, Bree! ¡Vente, vente! ¡Sí, Bree! ¡Sí, Bree! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey, ey, ey! ¡Está duro! ¡No, no! ¡Está lo topeado! ¡Sol, que está detenido eres! ¡Woo! ¡Eh! 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 ¡Gol! ¡Ya ganaron! ¡Au, pau, pau, pau! ¡Ya! ¡Ah, no, no! ¡Mira, mira! ¡Sí, sí! ¡Un poquito! ¡Dale, saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ponte agreed! ¡Oh, hombre, dame, dope! ¡Cao! ¡Se están vivenido! ¡Se están esta en casa! ¡Ponte dém VOYL! ¡H sera ile! ¡VIP! ¡Ou, probable! ¡Desden! ¡VIP! ¡Pero, Jethy! ¡Ah, no, no! ¡Voy a vaso ahí, este pito! ¡Bueno, aquí está el ayahuasca, míralo! ¡Ohhhh! ¡Ah, qué esperamos! ¿Ya? ¡Ay, yo no quería! Pero están confiando mucho, creo yo. Sí, sí, eso es cierto. Hay que hablar en la reunión de medio tiempo. Sí, hay que hablar en la reunión de cinco. En la reunión de cinco. ¿Vas a celebrar con nosotros o todavía sigue con ellos? Mi corazón está con ustedes. Mi boca está con ellos. No te voy a decir lo que te gusta. Te están confiando. Uy. ¡Esto nació! ¡Listo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dokey! Un pase de 7 potencia. En Japón fue gol, en el mundial. Dale, dale, aquí no hay árbitro, dale. Pégale, 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 pégale. Sigue, sigue, sigue. Pégale, pégale, pégale. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale. Qué lindo. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta en frente del gol, ¿qué voy a hacer? En la mesa, en la mesa, en la mesa. ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Mienta! ¡Mucho flop! ¡Uff! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Vamos! ¡2-1! ¡Puedes sacar para arriba también! ¡Vamos! 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 ¡Quedan dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dale! ¡Nunca! ¡Vale! ¡Alte! ¡Alte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Talmeo! ¡Vale! 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 ¡Un minuto! ¡Vale! 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 ¡Campi, campe, campe! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Esa era! ¡Hay que aguantar la bola! ¡Ya! ¡1-1! Papi, este es el último juego. ¡Gol! ¡Gol! Aquí no hay tiempo. Aquí es gol. Tres goles y se acaba. Multi, ¿qué tú crees? ¿Cuál tú crees que el resultado va a haber? Papi, yo voy a mi equipo. ¿Qué pasó? Yo voy a mi equipo. Susana va a meter todos los goles. ¿Qué pasó? ¿Dile su? Todos. Bueno, no todos, pero unos cinco ahorita sí. ¡Claro! Yo confío en mi equipo, papi. Ya está, Jaime. Este es el último juego. Juego decisivo. Tiene que haber una... Lo peor que ellos hicieron fue dejarme descansar. Tú no viste conmigo metido esos últimos... Papi, así se acabó la jugada. Ya, más nada. Yo soy la estrella. Ahora para que yo no estoy todo el tiempo. Yo es cuando me necesito. Ya.